¿Qué es lo que esperas de un domingo cualquiera? Ir a ver el Barça que este año engancha con Ronaldinho y toda su avalancha A esos culos blaugranas, visca el Barça para todas las gradas No digas que aquí está, no te agrada el chuch y las ebas pasadas Gulemes gulachadas Gulemes gulachadas Es lo que pasa, hazte del Barça o vete pa' tu casa Bienvenido a mi comparsa de color blaugrana Ondea tu bandera, ¿qué te esperas en el camp? No estás en otra esfera, bienvenido al equipo de los fieras Yeah, déjate llevar por la marea Que la cosa es seria, yo nunca te mentiría Esto es rap, otra cosa que sería colección de figuritas en estantería Ahora ya puedes hacer la ola Levantamos las manos y gritamos Este equipo sí que mola 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 Sí, sí, vamos a pisca Y diles que te lleven más al campo tus papas O si no vente al bar a pillar la papa Con la cami del Barça o tu mítica bufanda Cridaremos un crit, valen, visca el Barça Visca el Barça ¿Qué haría Barcelona sin el Barça? Y el Barça sin Barcelona Pero así ya...